Espérate, pasa rápido en el mismo carril, ahorita yo te aviso que no venga carro Que ahí hay, acá Espérame Vas a pasar rápido en el mismo carril Rápido, pero para allá Sí, en este carril Rápido, pegado allá En este carril Rápido, pero para allá No manches carnal, yo sé que no ibas a llegar Disculpame carnal, pero Este tenía varios pendientes Me estaba acordando de la cruda, la neta Pero vamos Ya estás ¿Y el casco? ¡Tinga! Se me olvidó Pero vamos, está aquí cerquita, llegamos en Gordo ¿Será que no hay polis? Ahorita ya sabes cómo son Siempre andan de buitres Dale, no creo que haya más Bueno, vámonos Listo Listo, vamos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video